¿Qué es la pregunta de esta noche? ¿Qué es la pregunta de esta noche? ¿Qué es la pregunta de esta noche? Cuando hablamos, para centrarlos, cuando hablamos del síndrome post-aborto, estamos hablando de un aborto provocado, entiendo. No, efectivamente. Luego, son dos grandes categorías clínicas que comparten muchas cosas, pero en intensidad comparten muy poco. Entonces, por eso quería unos previos. Es que todo aborto conlleva, antes de un año, una aparición significativa de diferentes malestares. Después, la afectación clínica, desde luego y fundamentalmente es a la mujer, pero no solo exclusivamente a la mujer. ¿Quiere decir usted que también afecta a la gente que rodea? A la familia de la mujer y al facultativo que ha practicado el aborto. Lo que pasa es que la afectación es a largo plazo. Bien, vamos con los dos grandes bloques. El aborto espontáneo, el aborto que la mujer no ha tenido nada que ver en que ese embrión o feto previamente, no es lo mismo la fase embrionaria que la fase fetal. No es lo mismo. Ni tampoco las consecuencias abortivas son las mismas si el aborto está en fase embrionaria, de mórula, de gástrula, que en la fase fetal. Ahora, que no le quepa la menor duda a nadie, que en ambos momentos se trata de vida humana. Que no le quepa la menor duda a nadie. Ahora bien, las intensidades en psicología y en psiquiatría tienen tres pesos. Ligero, moderado y severo. La mujer que ha sufrido un aborto espontáneo tiene una sintomatología clínica ligera. ¿Por qué? Porque comparte el sentimiento de vacío, que es un factor, una característica sintomatológica, que comparte con las mujeres que han tenido un aborto voluntario. Pero no tiene el sentimiento de culpa, que es profundísimo, profundísimo en las personas, en las mujeres que sí que han decidido el aborto voluntario premeditado. Es muy diferente. Y la mejoría y el pronóstico de resolver ese duelo es infinitamente mejor y más saludable, el de la mujer con un aborto espontáneo, que el de la mujer con un aborto provocado. Esto creo que se ha entendido. Bien. ¿Qué grandes bloques clínicos comparten unas y otras? En ambos casos, un 40% tienen trastornos nerviosos, es decir, crisis de ansiedad, estrés, depresión, angustia, sentimientos de vacío, de desesperación, de culpa. Hemos visto que la culpa ya es más privativa de las mujeres que han decidido abortar de manera voluntaria. Muchas de ellas tienen necesidad sin edie de fármacos, de psicofármacos. Es decir, que eso es el gran bloque. Ahora bien, nos apartamos del... porque nuestros oyentes lo que querían saber es si existe un síndrome post-aborto, sobre todo en mujeres, que deciden libremente. Pongamos entrecomillado lo de libremente, porque después no existe esa libertad. Es ir contra, precisamente, la libertad natural de la mujer. Vamos a definir qué es un aborto voluntario premeditado. Es un procedimiento clínico que se da en la historia de la medicina o de la santería, porque hace... de hecho, era una de las cuestiones que analizaban algunos sectores pro-abortistas, que para controlar el riesgo de muerte de la mujer se tenía que hacer en clínicas especializadas. Claro, faltaría más, porque antes se hacía en casas, con santeras, con parteras, con cosas verdaderamente oscuras y terribles, ¿no? Bien. Seguimos. Una de las grandes preocupaciones, la central, es, sobre todo en las posturas abortistas, es la parte clínica médica. Pero es que el aborto voluntario tiene una implicación más allá de lo médico, tiene una implicación psicológica, tiene una implicación espiritual. Sí, espiritual. Veremos las implicaciones psicológicas y veremos las implicaciones espirituales. ¿Cuál es? El deshacer la culpa, el reelaborar el perdón y el facilitar el duelo. Todo eso implica espiritualidad en el sentido de trascender del ser de uno mismo. No tiene nada que ver, aunque en muchos casos, según las creencias de las mujeres, enlaza con alguna religión. Con lo cual, si la mujer que aborta tiene unas creencias previas y va en contra de sus creencias, la elaboración y el impacto de ese aborto va a ser infinitamente mayor que otra persona que no tenga tales creencias. Muy bien, ahora vamos a ver qué dos maneras tiene la mujer, nos estamos centrando en la mujer, pero no nos tenemos que olvidar después de la pareja y de los hijos que puede haber previos a ese aborto. Y del médico, del facultativo. ¿Qué dos maneras tiene la mujer de afrontar ese aborto voluntario? Negándolo, huyendo, relegándolo al inconsciente. Con lo cual, oficialmente no ha pasado nada. Sí, sí pasa. Segundo gran bloque. Pseudo afrontándolo con pseudo fortaleza. No pasa nada. Sí pasa. ¿Qué tres fases, qué tres grandes bloques pueden aparecer siempre? Siempre. Y hemos dicho que la intensidad en este bloque de mujeres que han abortado voluntariamente es la intensidad moderada y severa. Vamos a ver las que han decidido que lo han afrontado y que no les pasa nada. De una manera libre, con fortaleza, no ha pasado nada. Son personas, son mujeres que a partir de esos ocho meses después del aborto, en torno entre ocho meses y un año, aparece una alteración muy frecuente de la conducta, con sobre reacciones, respuestas, lo que se llaman para respuestas, muy exageradas. Se vuelven más hostiles, más irritables, con profundos sentimientos de ira, de rabia, con alteraciones de los ritmos de vigilia y de sueño. Es decir, que hay una realidad observable, una conducta observable por parte de todo su microsistema familiar. Ha habido un antes y un después. Si no se acude al especialista oportuno, se pueden buscar causas muy protésicas, pero que no son verdaderamente la causa del problema. Bien. Digamos que estas personas tienen incluso mejor pronóstico. Las de peor pronóstico son las que han negado y han relegado al inconsciente el aborto. ¿Qué ocurre? Aparece la intrusión y la constricción. La intrusión tiene muchísimo que ver con el no manejo del tiempo y la circunstancia ocurrida, traumática. ¿En qué sentido? Se anclan en el pasado de manera recurrente y obsesiva. Se quedan detenidas en el momento de ¿por qué lo hice? Empiezan a generar conjeturas. Podría haber hecho esto, quizá debería, pero me vi forzada, pero entonces lo hice. Se quedan ancladas en el pasado. El quedarse anclado en el pasado no te permite vivir el presente y no te proyecta al futuro. Bien. Además, Carl Ester, que es un psiquiatra que ha analizado muchísimo y un profesor de Nathanson, que ha sido el rey del aborto y luego convertido. Este hombre, bueno, pues habla fenomenal y te dice la bioética del aborto y dice que mujeres que han abortado en un tramo, en el primer tramo, en el primer trimestre, y que oficialmente han olvidado, aparece un estado distímico, ¿sabe cuándo? Coincidiendo con la fecha del alumbramiento. En todos los casos. Qué cosas, ¿no? Pero es así. Después tienen pensamientos constantes de la edad y del tramo vital que podría haber tenido ese hijo. El calendario nunca les es indiferente porque se les queda como fecha traumática el acto abortivo. Bien. Otra característica sintomatológica, la constricción. Esto, digamos que es mucho más relegado al inconsciente. Son personas que pueden quedar anestesiadas de una manera casi mantenida en el amor y la ternura. Dice el padre Zóximo en los hermanos Karamazov que uno de los grandes de vivir en un infierno es tener el sufrimiento de no amar y ser amados. Bueno, pues estas mujeres se instalan ahí. Tienen tendencias autolíticas y un 60% de pensamientos suicidas respecto a mujeres que han abortado de modo espontáneo. Estas características tienen un cuadro clínico en sí, una entidad propia y con un peso para venir en el manual de los trastornos mentales, el famoso DSM, ahora ya la nueva edición, el 5. ¿Por qué no aparece? ¿Por falta de datos epidemiológicos? No, porque hay muchos. De hecho, no estamos hablando en España de clínica abortiva, sino clínicas abortivas. Y estamos hablando de que a nivel mundial un año son 50 millones de abortos. Entonces, ¿por qué no aparece? ¿Por cuestiones de no experiencia clínica? No. Por cuestiones ideológicas. Lo que sí se recoge y aparece como con letra más pequeña es el síndrome post-aborto como subtipo de un síndrome de estrés post-traumático. ¿Quiénes son? Bueno, pues vamos a seguir investigando. Es decir, el criterio de los que nos movemos en la ciencia y en el rigor es seguir analizando. ¿Qué criterios pone el DSM-5 sobre el estrés post-traumático? Haber padecido una lesión física importante. Es decir, si tú has tenido un accidente de tráfico con importantes y significativas implicaciones, te va a generar esa característica clínica que se prolonga en el tiempo de trastornos nerviosos, de angustia, de recidivar constantemente esos episodios. Después, violencia sexual. Una persona que ha sufrido una violación sufre un estrés post-traumático. Y la tercera característica, que es muy interesante, presenciar o participar en un crimen. Bueno, ¿se podría coger esta sola característica dentro del estrés post-traumático general? Y a partir de ahí desarrollar todo un subtipo del síndrome de aborto, posaborto voluntario? Sí. Porque la madre es la que ha cometido un acto criminal de manera voluntaria y, atención, yendo en contra, es decir, un acto completamente esquizofrénico y ambivalente. Porque lee el embarazo como una agresión corporal o vital. No me viene bien ahora este embarazo. Pero sabe que no es la extracción de una muela. ¿Por qué la organicidad deja de ser tan un acto de libertad y de decisión? Pues deja de ser un acto de libertad y de decisión cuando ya entra en juego otra persona. Y si no, vayamos al planteamiento de los donantes de órganos o de los receptores de órganos. Se ve ahí que tiene un componente mucho más fuerte moral, ético, de conexión con el otro. Y se plantea un análisis más profundo y más serio. ¿Y por qué no se facilitan los datos del donante al receptor? Porque, evidentemente, estamos condenados a convivir unos con otros. Y claro que nos es importante la otra persona. ¿Cómo no va a ser importante a una madre que sabe que está concibiendo a un hijo? Y que su rol más íntimo, su identidad sexual y su sexualidad, una de las funciones principales, no he dicho la única, una de las funciones principales es la reproductora. Claro que es una agresión. Pero ahora bien, cuando llegan a las clínicas abortivas, la información que dan es una repetición de loros de una serie de oprobios y contumelias terribles. Es decir, unas verdades a la cara que son mentiras. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, uno de los indicadores para el aborto es la salud mental de la madre. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, además es el gran coladero para los abortos. Exacto. 98%. Claro. Y eso es cierto. Pero no en la línea que está diciendo el facultativo, como mucho. Porque la mayoría no tienen una información veraz. Ni siquiera el sanitario oportuno o el especialista oportuno, que tendría que ser del ámbito psicológico, psiquiátrico, previo al aborto. No lo tienen. Y alguien se encarga de decir que por su salud mental, oiga, no engañé. Precisamente por su salud mental, usted tiene que informar de las consecuencias que va a tener mentales la persona que aborta. Ahora bien, el facultativo que practica el aborto. ¿Usted se imagina si ha sido operado, no sé, espero que no, pero si ha sido operado? En varias ocasiones. Bien, cualquier cirujano sanitario se encarga del estudio posintervención, cómo va, cómo se va rehabilitando. En estas clínicas, no hay, por eso los estudios epidemiológicos son, atención, no de estas clínicas, sino de los grupos pro vida y de los grupos pro abortistas. De los dos, que están pidiendo porque cuando la mujer sufre las consecuencias terribles y prolongadas en el tiempo, acuden a los unos o a los otros para decir, ¿y ahora quién me arregla esto? Pero el facultativo debe hacer un seguimiento. ¿Por qué no lo hace? Es que tenemos que ir desmantelando. Para practicar un aborto, una de las consecuencias a largo plazo del facultativo es que ha mudado su escala de valores y ha anestesiado, es el apéndice más feo de la medicina. Y el apéndice más feo practicado por algunos facultativos. Bueno, y ha amputado el juramento hipocrático. Luego le diré, el juramento que hacía una oración en la mañana, el médico, ¿sabe quién era? Rabí Moisés Maimón. Sí, sí. Maimónides, que era médico. He escrito dos libros sobre Maimónides. En la corte de Saladino. Sí, conozco bien. Entonces, ha entendido todo esto y sabe la oración de la mañana del médico, donde era una verdadera maravilla. El concepto que tenía el médico de humanidad y de vigilancia de la vida, no facilitar la muerte. Ahora bien, para que estos médicos, porque son personas, puedan ejercer ese procedimiento criminal, han tenido que anestesiar, como anestesia al ser humano, las cosas. ¿Cómo? Con el lenguaje. No llaman aborto. Lo llaman vaciado... Interrupción voluntaria del embarazo. Sí, o vaciado de útero. Y cuando están practicando el aborto, que además es terrible, todo el instrumental, una de las prácticas abortivas es la succión. Son succiones de resto de útero. Es decir, ellos luego miran en las gasas o en los recipientes a ver si los restos de útero corresponden al tramo embrionario o fetal. Porque si no, a través del espéculo de Aubert, es decir, es una técnica muy detallada, muy milimetrada, para saber exactamente dónde está implantado el feto o el embrión y saber y succionar esa vida. Entonces, es mucho más fácil ver restos de... o interrupción voluntaria. Bueno, yo utilizando el diccionario, interrupción, SIC, dícese de algo que tiene un impas y luego se vuelve a retomar. Aquí no se retoma nada. Una vez que se sale de la clínica, las mujeres tienen tres situaciones mentales. Unas, las que relatan... yo he recibido muchas pacientes, muchas, demasiadas. Y además, tengo grabado en mi corazón las lágrimas de estas mujeres, que son lágrimas sin vuelta. Bien. Y además, un tratamiento distinto, mucho más complejo. Primera situación, las que te definen como si hubiese sido Terminator y un escáner visual, como el detalle que llevaba la enfermera, el color de la habitación, la temperatura de la camilla. Pero lo describen, atención, muertas emocionalmente. Segunda situación. Las que te describen emocionalmente como estaban aturdidas, embotadas, con miedo, con fight o flight, o ataco o huyo. La mayoría de estas que tienen el fight and flight, no les permiten dar vuelta atrás. Entre otras, porque suelen ir acompañadas de la pareja que ha presionado para llegar allí. Bueno, pues estas te relatan esa emotividad con un calado y un peso emocional, psíquico y trascendente que le va a ser difícil resolver. Pero no recuerdan nada objetal ni espacial. Tercer grupo, las mujeres que tienen recuerdos intrusivos y obsesivos, como flashback, de lo uno y de lo otro. Y les produce pesadillas recurrentes sobre el hecho abortivo. Terrores nocturnos. La diferencia entre una pesadilla y un terror nocturno. El terror nocturno te logra despertar con gran agitación motórica. No tienes, tienes una sensación de hipnagógica, es decir, que todavía estás bajo el sueño, pero tienes la vivencia de algo terrible. Tienen insomnio o primario, les cuesta abordar el primer tramo de la noche, secundario, se despiertan muy pronto, o interrumpido, se despiertan y no vuelven a coger el sueño. Y en todos esos momentos de insomnio aparece el flashback del hecho abortivo. Bien. ¿Tiene igual impacto el aborto en un adolescente que en una mujer adulta, que en una mujer con una biografía traumática? No. ¿Quiénes son el grupo de población de más riesgo? Por orden de importancia, son las adolescentes. ¿Qué cosa, don César? Porque todavía no tienen anestesiada la moral. Están demasiado frescas, es decir, hay todavía demasiada emoción, libre de ideologías. Y entonces, se ven abocadas, en muchos casos, desgraciadamente, aunque la familia, atención, sea probida. Una cosa es ser probida cuando le toca a la vecina, y otra cosa es ser probida cuando tu hija está en segundo de bachiller y se le ha fastidiado la PAU, que es la prueba de acceso a la universidad, y la carrera, que la va a hacer en no sé dónde. Y entonces, nuevamente, utilizamos el lenguaje y, bueno, no es conveniente, no. La niña se queda profundamente marcada. Y la relación con las personas afectivas que la han vinculado al aborto está tocada para siempre. Si la pareja, además, le presiona para abortar, esa pareja tiene las horas y los días contados. Se separan siempre. Después, el apoyo social que puedan tener estas criaturas. A más apoyo social, más fácil es toda la vuelta que tienen que hacer. Dato interesantísimo, la información previa que tienen que tener. No se da ninguna información previa. Porque es una bonanza cultural, es un acto de demagogia progresista, no de progreso. Porque progreso es dejar que las personas vean la luz del sol. Es decir, dejar que la vida venga a la vida. Pero les falta información. Entonces, son informaciones muy sesgadas. Donde se les pone, de una manera perversa, todo lo que se les acaba. Es una agresión a tu cuerpo. Te va a cambiar el cuerpo, te van a cambiar tus formas, la talla va a cambiar. Claro, evidentemente. Se te acaba tu vida de adolescente. Los planes de estudio, pues ya te vas a tener que poner a trabajar de baja cualificación. Esto no es serio. Hay que explicar, y los médicos facultativos que practican esto, ninguno son consecuencialistas. Ninguno. Simplemente ejercen un momento puntual. Que además, esa práctica, esa praxis médica, lo de médica con muchas comillas, les da pingües beneficios. Eso es lo cierto. Porque cada día hay más demanda. Sigamos con otro bloque de impacto. Las mujeres ya con una biografía traumática. Por ejemplo, mujeres que han sufrido una violación y a partir de ahí viene un embarazo. Mujeres con una dificultad mental, un trastorno mental. Mujeres que han sido maltratadas por sus maridos. Ese es un bloque de altísimo riesgo y de muchísima más protección. Porque hemos dicho que en el estrés postraumático había dos características que podían cumplir estas criaturas. Y era la violación y además la presencia y la participación en un crimen. Es decir, que además de esto no se puede resolver con otra barbaridad más. De lo que se trata es de tener el sistema, porque esto tiene que ser una renovación sistémica, que apoye y facilite todas esas circunstancias no difíciles, sino muy difíciles. Que es el argumento de los pro-abortistas. Los pro-vida, por supuesto adelanto que soy pro-vida. No negamos la dureza de esas situaciones. No las negamos. Es que lo afrontamos. Y si me queda tiempo, digo las fases... Tiene usted un minuto. Si cree que lo puede decir en un minuto, si no tendrá que esperar la semana que viene. Las tres fases, Freud hablaba de la construcción de personalidad de una manera dinámica, no estática. Bien. La primera fase, que es la fase genital directa, se da en sociedades altamente sensualizadas y sexualizadas. Es decir, que se agota el deseo en la satisfacción del mismo. Entonces, la mujer que aborta normalmente, aborta de manera voluntaria, es porque ha ejercido esa situación tan inmediata. Donde el deseo es, perdón, lo mismo para concebir que para anular. Después viene la represión. Gran palabra, porque ojo el contenido tan perverso que se ha dado. Reprimir no es decir no a nada. A ver si nos enteramos. Reprimir es no afrontar una realidad conflictiva que nos viene para que crezcamos madurativamente. Entonces, si nos viene una decisión como consecuencia de una práctica sexual, que deberíamos haber conocido previamente, no se trata de reprimir. Se trata de afrontar. Y la última es la sublimación de la sexualidad. Donde la mujer y el hombre no son pura emoción, sino ya son sentimientos maduros de una integración sexual. No solamente del deseo, sino de la trascendencia del deseo. Y ahí pueden estar perfectamente los célibes. Y no están ni reprimidos, ni están enfermos. No simplemente han sublimado su sexualidad, que es muchísimo más interesante. Lo último. Las niñas tienen, las niñas y las mujeres niñas que han sido capaces de practicar un aborto, tienen una evolución centrífuga o una involución, mejor dicho. ¿Qué significa eso? Significa que es su yo hipertrofiado y todos sus deseos van hacia el centro de ella misma. Es que ahora me viene mal un hijo. Es que ahora me viene mal que corte mis planes. Cuando una mujer es madura, tiene que tener una fuerza centrípeta del yo. Es decir, el yo es muy chiquitito y entra los diferentes túes y la integración social y de la norma. Pero claro, esto nos llevaría muy lejos y no tenemos tiempo. Hoy no. Otro día sí, pero hoy no. Pero lo podemos abordar la semana que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Pilar.